El indio Solari con sus misas paganas factura en una noche más dinero que un River Boca. Los números que mueve por cada presentación en vivo son grotescas para un país en crisis como la Argentina. A 800 pesos per cápita cada entrada, los cálculos menos optimistas estiman que el ex líder de los redondos engrosó su cuenta bancaria entre 5 y 7 millones de dólares en apenas dos horas de un show caótico y trágico. Carlos, el indio Solari, tuvo la rara habilidad de construir un personaje que convoca a cientos de miles de fans, a sus recitales, pero que, en su fuero más íntimo, odia el contacto con la gente. En una especie de sandro postmodernista, que al igual que el gitano, vive encerrado en su mansión de Parque Leluar, la zona más cara del partido de Ituzaingó. Pero además, el indio tiene un departamento en Nueva York, donde vive gran parte del año. La fobia a la gente no parece afectarle mucho entre los 14 millones de habitantes de la Gran Manzana. El progreso económico del indio Solari fue increyendo a partir de finales de los 80 y toda la década del 90, con la masificación de los redonditos de ricota. El grupo dejó de ser una banda de culto que tocaba solo en lugares cerrados, para 500 o 1.000 personas, para presentarse en estadios como Huracán, Racing o River, para 30, 40 o 50.000 espectadores. El indio Solari, junto a su ex socio Sky y la negra Poli, mujer del guitarrista y manager de los redondos, formaron las tres patas de una sociedad que se autogestionaba de manera independiente. El negocio con la marca Redonditos de Ricota creció de manera tan exponencial, que el vínculo con sus dos socios se quebró por culpa del reparto del dinero y los bienes gananciales de este matrimonio artístico y comercial. Al misterio habitual en torno a su vida, le sumó la perversidad de jugar con el deseo de sus fans. En lugar de tocar varias veces por año en lugares más pequeños y con mejores condiciones, solo hace un concierto por año, haciendo que la demanda supere ostensiblemente a la oferta. En 2005 hizo su debut con 50.000 personas en el Estadio Único de La Plata, con entradas a 35 pesos y el dólar cotizando a 3 pesos. Se embolsó casi 600.000 dólares. En 2011 convocó 80.000 en Junín, a 150 pesos la general y con un dólar en 4 pesos con 30. Facturó 2.800.000 dólares. Marzo de 2014 convocó a 170.000 espectadores en Gualeguaychú. La entrada en promedio se vendió a 400 pesos, con el dólar a 8.50. Embolsó 8 millones de dólares. En ese mismo 2014 tocó para 100.000 personas en Mendoza. Cada ticket se vendó a 500 pesos con el dólar a 8.50 y facturó 5.800.000 dólares. Con lo cual el Indio cerró 2014 con la nada despreciable suma de 13.800.000 dólares. En marzo de 2016 se presentó ante 200.000 fanáticos en el Hipódromo de Tandil. El Indio Solari facturó 9 millones de la divisa Yankee. Este fin de semana, como ya se especuló en todos los medios, el Indio Solari juntó cerca de 300.000 personas en Olavarría, facturando un monto aproximado de 10 millones de dólares. ¡Gracias!